hola qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con el mundo motor y bueno ahora les voy a hablar de el mclaren bp 33 prestaciones de infarto como dice el título esta noticia y después de revelarse las primeras fotos oficiales de su futuro hypercar que va a ser un triplaza híbrido que va a superar los mil caballos de fuerza y que solo se van a fabricar 106 unidades ahora conocemos bueno su aspecto final y desde el punto de vista del diseñador especializado bueno como sabemos se le conoce en código interno como mclaren bp 33 y aunque en un principio se pensó que era una perfecta reedición de él el famoso f1 de la década de los 90 en realidad bueno estamos ante un automóvil distinto que es 100% original y de nombre todavía que se desconoce aunque ya conocemos bueno el aspecto definitivo gracias a las primeras imágenes que nos presentó la misma marca y que sobre todo al render acaba acaba de ser acaba de realizar el diseñador emilano como sabemos la marca de walking lo ha bautizado únicamente como hay perdite y estamos ante un deportivo triplaza que pero que emplea una mecánica híbrida de enorme potencia más de mil caballos de fuerza para ser más precisos y con lo que aseguró por el mes de marzo el mike lee 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 como el mclaren de calle más potente y rápido de la historia y el máximo reposo responsable de la marca de walking también dio a conocer otros detalles de este modelo como que no tendrán en ninguna variante ni spider o descapotable como quieran decirle o de carreras y este auto será único y bueno como sabemos ahora se han revelado más imágenes de más de este auto y mclaren no ha revelado nuevos datos más allá de especificar que lo que tenemos adelante es básicamente una mula de pruebas realizada con la carrocería modificada del 72 0 s y está desarrollado y fabricado por mclaren space special operations y el diseño definitivo le permitirá hacer el mclaren más serodinámico tal y como se advierte en el boceto digital a partir de estos trazos y los diseñadores se disponen a crear una maqueta que posteriormente dará lugar al auto deportivo definitivo que promete ser tan ancho como un bugatti beirón aunque bastante más estilizado bueno si nos fijamos en la recreación virtual realizada por el diseñador veremos cómo está fuertemente influenciado por el diseño el 70 en 72 0 s al que han añadido una toma de aire central en su altura es considerablemente más baja y la anchura del coche promete estar y la anchura del auto promete estar a la altura de las prestaciones lo más original será su interior que situará situará al asiento el conductor en el centro como en los autos de carrera sólo que sólo por detrás de éste se incluirán otros dos de menor tamaño y este último dato también está confirmado así como su producción limitada a 106 unidades o ejemplares como quieran decirle y su fecha de lanzamiento como dice el comunicado será en 2019 por su parte en el plano mecánico se espera que el nuevo profulsor v8 biturbo de la marca con cuatro litros de cilindrada se asocie a otro eléctrico para alcanzar una potencia récord en el que se transmitirá al suelo mediante una transmisión automática de doble embriague y accionamiento secuencial si bien estos estos últimos puntos no han sido confirmados todavía bueno eso lo que quería compartir con usted acerca de este auto y bueno con esto me despido nos vemos adiós que me fuera chau